Difundir la ópera casi desde el anonimato, organizar ciclos y recitales y sobre todo apoyar a los intérpretes. Este es y fue el objetivo de un grupo de apasionados de la ópera que desde hace 50 años mantienen el espíritu de este género en Madrid. Son más de 4.000 socios, una cifra que avala su disgusto ante expresiones como elitista o minoritario. Los amigos de la ópera celebran sus bodas de oro. La ópera como espectáculo es quizá el más completo que existe. Aúna la voz, la música, la escena, el teatro, el ballet en algunos casos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este país no tenemos una tradición musical desde la escuela y eso es algo que se nota. 17 cantantes suben al escenario para conmemorar 50 años de conferencias, ciclos, publicaciones y sobre todo apoyo y difusión de jóvenes intérpretes. Lo que hacemos es utilizamos el aire de una manera diferente. Nosotros subimos más el aire hacia los resonadores, hacia la cabeza, en vez de dejarla en una zona más central como hacen otro tipo de cantantes. Todo comienza en los 60, cuando un grupo de amigos y cantantes se reúnen en el Círculo de Bellas Artes y se prometen mantener el fuego sagrado de la ópera. La persona que va por primera vez a la ópera, si busca la ópera adecuada, no una ópera rara, moderna, sino una ópera del siglo XIX, pues esto que estamos escuchando ahora mismo, la traviata, queda enganchado para toda la vida. Es como un veneno que entra dentro y queda para toda la vida enganchado. No había ópera en Madrid y por eso se creó esta asociación hace 50 años. La primera representación fue Tosca, aquí en el Teatro de la Zarzuela, y desde entonces siempre ha habido funciones de este género en la ciudad. Los intérpretes son no solo cantantes, sino actores de personajes que pasan de lo épico a lo bufo o a la tragedia. Su formación abarca muchos campos, pero hay una parte la que diferencia a los verdaderos artistas, que es completamente individual. Creo que hay grandes cantantes que a lo mejor no tienen una gran capacidad de comunicación con el público, entonces son estupendos, muy correctos, pero no consiguen ese punto de magia. Y sin embargo hay otros cantantes a lo mejor con no tan buenas voces o con una técnica no tan perfecta, que sí consiguen comunicar bien con el público. Tienes que tener una buena intuición de cómo hacer las cosas, ligado, llevado, una buena preparación también técnica. Eso te lo da a los años, la evolución como persona sobre todo, el físico, que a veces no acompaña, pero la voz es algo sobrenatural. Creen que ha pasado el tiempo de los cantantes divos sobre el resto de intérpretes y que ahora son los directores de escena los que cobran protagonismo con sus montajes arriesgados. La voz, evidentemente, tiene que estar, si no está mal, pero lo más importante para mí es luego la sensibilidad y la inteligencia. El Teatro Real es la sede de los espectáculos líricos en Madrid, pero según los aficionados, la ópera pertenece a todos aquellos que la sienten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!